Bien chicos, ahora nos toca hacer de la forma negativa, de la expresión negativa del verbo TO BE. Como podemos ver aquí en la regla gramatical, está exactamente igual. La única diferencia es que después del verbo TO BE, hay que aumentarle o hay que añadirle NOT, lo que hace que la expresión esté negándose. Bien, por ejemplo, recuerden que hicimos el ejemplo de mi guitarra, ¿cierto? Vamos a poner el mismo ejemplo, mi guitarra, mi guitarra, del antes que dijimos está vieja, ahora vamos a decirle no está vieja, no está vieja, o no es vieja, no es vieja, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Ahora ya estamos negando, y ahora vamos a decirle lo siguiente. Mi guitarra. ¿Recuerdan con qué pronombre podemos reemplazar? It. Con it. Si ponemos it, o ponemos mi guitarra, de ambos están bien, de ambos modos. My guitar. Dice, luego va el verbo TO BE, ¿cuál es el verbo TO BE para guitarra o para it? It. It es tercera persona. Is, muy bien. Is es el que trabaja con terceras personas. Is. Luego, ¿qué dice? Luego va el NOT, negativo, NOT. Tenemos pronombre, tenemos verbo TO BE, tenemos NOT para afrontar el complemento. ¿Cuál es? Vieja. Alt. Ok. Está lista la oración. Dice, it is not alt, o my guitar is not alt, my guitar is not alt. Ok. 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 Como vieron, la única diferencia es que en español NO va antes del verbo, del verbo CERO ESTAR, pero en inglés NO. En inglés NOT va después del verbo TO BE, que es CERO ESTAR, es la única diferencia. El resto, todo es igual. Vamos con un ejemplo más. Vamos a utilizar sus nombres, ¿ok? Vamos a poner PERCY. Ok. PERCY. 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 NO. NO. NO ES. NO ES. NO ES MALO. PERCY. PERCY. NO ES MALO. PERCY. NO ES MALO. DUDO, PERO CIERTO. OK. PERCY. 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 No, me refiero al complemento, a la regla gramática, lo que está acá arriba, en el recuadro. Pronombre más verbo. Verbo to be. Ok, verbo be o verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be para Percy o para he? Ser o estar. Ok, pero ¿cuál le corresponde? Am, is o are. Is. 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 Luego, ¿qué dice? ¿Qué más? ¿Qué más vemos en la regla gramática, chicos? Not. Not. ¿Qué más? No sé. ¿Qué significa eso? Complemento. Complemento. Ok. Bad. ¿Ve? He's not bad. Oh, he's not bad. A ver. Lo que ahorita estamos haciendo es la manera un poquito más larga, pero con esto se empieza. Ya, ya más adelante les voy a enseñar a cómo contraer he, his o is not. De las dos formas se puede contraer. Pero eso ya vamos a verlo más adelante. Empezamos con lo básico. Empezamos en primaria. Pero si entienden esto, el otro también lo van a entender. Va a ser más fácil. Bien, vamos a hacer una oración más. Nos estamos quedando cortos con dos. Ya, ahora sí. Voy a poner esto, ¿eh? Mis padres Están En Lima Hemos hecho las familias, chicos. ¿Recuerdan? ¿Sí, profesor? Padres ¿Cómo se dice padres? Dat ¿Cómo? Dat ¿Rat? Dat No, no, padres, padres Padres Dat A ver, voy a hacer una aclaración aquí. Ya la hice antes y la voy a hacer de nuevo. Mis padres Se dice My parents Si yo pongo My dads Estaría diciendo Mis papás ¿Y cuántos papás tienes? ¿Cuántos papás tienes? Juan Carlos Percy Sí, profesor ¿Cuántos papás tienes? Solo uno, ¿verdad? Padrastro Yo tengo Ah, ok No, pero me refiero a tu papá, pues Sí Tienes solamente uno No puedes tener más Ok Claro Por eso si ponemos Ponemos My dads Estaría mal Ok No podemos poner My fathers Tampoco ¿Por qué? Porque también estaría mal Estaríamos diciendo que tenemos varios padres Lo cual no es correcto Tenemos un solo padre Ok Muy bien Ahora sí Se pone My parents ¿Por qué? Porque parents Se refiere a papá y mamá Mis padres Ahora sí ¿Cuál es el pronombre que reemplazaría ellos? Mis padres Justo lo acabo de decir No sé si dieron cuenta Parent El pronombre que lo voy a reemplazar Este Dey Dey Muy bien Juan Carlos Dey Dey Están Verbo Verbo A ver A ver A ver Vamos a corregir esto Teníamos que negar Que no están En Lima A ver chicos Vámonos a la regla gramatical Guíense con eso Hay que guiarnos con la regla gramatical Pronombres Más Verbo To be Un pronombre No Expergmento ¿Cuál es el verbo To be Para Plurales? Dey Es plural Porque son dos O más personas ¿Cuál es el verbo To be Para ellos? Está en su cuaderno Chicos Hicimos la clase anterior ¿Cero estar? Claro Cero estar Pero para Para plurales Utilizamos Am Is O are 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 ¿Qué más dice La regla gramatical? Not Not Complemento ¿Cierto? Sí profesor Complemento después Ya ves chicos Está bastante fácil Estamos batallando Solamente Lo que son Pronombres Y verbo To be Ahí hay que Hay que trabajar Un poquito más en esto Nos queda Como 15 minutos Vamos a Vamos a trabajar Vamos a desarrollar eso ¿Ya? Esto vamos a dejarlo Un rato A ver Les voy a dar Las claves Chicos Presten atención Por favor Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Profesor Un ratito Un ratito Y te vuelvo De entrar Ya Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Gracias. ¿Persi? ¿Persi? Ya se salió, profesor. Ah, perdón. Este, Juan Carlos. Profesor. Anota esto. Ok. Persi, dime, ¿cómo vamos, Persi? ¿Todo bien, profesor? ¿Ya terminaste de copiar? Copia esto acá, de Persi. Pero espera, ¿uno? Estos tres. Nada más. A uno, no. Solo estos tres. Los tres recuerdos. Ok. Lo más rápido que puedas, por favor, para avanzar juntos. Profesor. dime Juan Carlos y también se va a hacer lo mismo en R y Is sí ¿copiaré todo, profesor? si quieres copiar ya copié el cuadro pero las soluciones ya copiaré ya, cópialo si quieres pero ojo, solo hay que poner I am, después de ponerle I am encerrando esto acá, esto, esto ok es que ya lo había copiado no importa Percy ya está, profesor muy bien, Percy, ahora sí Percy, presta atención aquí, por favor A significa soy soy o estoy en cualquier oración que tú veas estas palabras soy o estoy le vas a poner am ¿de acuerdo? presta atención sígueme aquí, sígueme aquí a ver yo soy dulce dulce, olvídate del complemento ok, del complemento te olvides lo puse solamente de relleno para que puedas entender esto vamos a aprender vamos a vamos a practicar acá porque acá como que tenemos un poco de déficit esto es fácil pues esto agarras en Google y ya ok vamos a enfocarnos acá yo soy dulce yo soy soy ¿con qué lo reemplazamos? am ¿qué más? estoy también significa am yo estoy en Estados Unidos yo estoy I am yo soy dulce I am yo estoy enojado I am yo soy feliz I am ¿de acuerdo Percy? Percy Percy ¿Juan Carlos ¿me escuchas? sí profesor Percy ¿qué pasó contigo Percy? se fue bueno al menos está quedando grabado esto Percy por favor si miras el video prensa atención ¿ok? de nuevo si encuentras yo soy vamos a poner I am de frente si encontramos yo estoy también del mismo modo vamos a poner I am aquí el complemento ya lo ubicamos después quiero que que nos enfoquemos en esta parte en el verbo to be que es esto cero estar yo soy yo estoy yo estoy yo soy I am siempre que encuentres esto le vas a poner I am bueno dulce ya la vas a poner acá Estados Unidos en Estados Unidos ya la vas a poner ahí enojado también la vas a poner acá feliz esto varía pero esto no cambia si encuentras yo soy o yo estoy esto no va a cambiar I am ok vamos con el siguiente yo no voy a poner acá yo no voy a poner acá Gracias. 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 Ahora sí, Juan Carlos, por favor, presta atención. Ok. Ya, muy bien. A ver, Juan Carlos. Si encuentras es o está, le pones is, ¿ok? No importa el pronombre, no importa el complemento, ubícate en esas palabras. Es o está, ¿de acuerdo? Enfócate ahí. Él está. Él está. Es. Es. Eso está. Es. Ella es. Es. Mi papá es. Es. Mi abuelo está. Es. Mi hermano está. Es. ¿Ok? Ok, profesor. El pronombre es it. It is. Ella es profesora. She is. Mi papá es bueno. Mi papá. Si no encuentras el pronombre o no te ubicas, le pones mi papá. Nada más, así de siempre. Mi papá is. Listo. Mi abuelo está. Mi abuelo está en España. Está. También es is. Si no encuentras, ¿qué pronombre es mi abuelo? Te pones mi abuelo, pues, en inglés. Es. Mi abuelo está enfermo. Mi abuelo está enfermo. Mi abuelo está enfermo. De mismo modo, está. Es is. Mi hermano lo reemplazas con un pronombre. Y si no lo encuentras, si tienes dudas, le pones mi hermano. Mi abuelo está enfermo. Mi abuelo está enfermo. Si encuentras, es o está. ¿Qué le vas a poner? Es. Es. Muy bien. Ahora vamos con lo último. Ar. 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 Gracias. 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 Bien, ya se nos acaba el tiempo. A ver, Juan Carlos, lo último. Ok. A ver, mira acá. Si encuentras eres, ¿qué vas a poner? Are. Are. Ok. Ok, profesor. Si encuentras eres, o si encuentras estás, vas a ponerle are. Tú eres el mejor. Eres. Are. Los perros son bravos. Son. Son. Are. The dog are. Ok. Las aves están. 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 Mis sobrinos son traviesos. Son. ¿Dónde va? Are. Los profesores están contentos. Are. Están. Juan. Juan y yo somos. 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 Acá está. Are. Trata de memorizar lo que significa am. Soy o estoy. Es. O is. Es. O está. Are. Es. Es. Eres. Estás. Son. Están. Somos. Y estamos. ¿Por qué te pongo esto así? ¿Así de práctico? Vas a ver. Vamos a intercambiarlo. ¿Por qué esto no se puede cruzar? ¿Por qué no puede, por ejemplo, por qué en mis sobrinos no podemos poner is o am? ¿Por qué? Lo voy a poner acá. Vamos a hablar de todo, vamos a poner solamente en mis sobrinos. Como un ejemplo. Y. 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 ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser are y por qué no puede ser am ni is? ¿De acuerdo? Mis sobrinos, reemplazamos. Son plural. ¿Qué va? They. Si yo le pongo they, is, ¿qué estoy diciendo? Ellos es, ellos están. ¿Tiene sentido? ¿Juan Carlos? Profesor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la basura? Ah, ok. A ver, te espero entonces. A ver, escúchame. Si yo le pongo is, mis sobrinos son traviesos. Mis sobrinos, lo estoy reemplazando con they, es el pronombre que es para ellos. They. En plurales, ¿verdad? Si yo le pongo is, vemos aquí qué significa is. Es o está. ¿De acuerdo? Yo le pongo ellos, es, ¿tiene sentido? No, profesor. Yo le pongo ellos, está, ¿tiene sentido? No. No tiene sentido. Entonces, con is no puede ser. Cambiemos. Bueno, vamos a poner el am. Ellos, soy. ¿Tiene sentido? No, profesor. No. Ellos, estoy. ¿Tiene sentido? No, profesor. No tiene sentido. Entonces, ¿qué va? Probámosle con are. Ellos. Buscamos acá. Ellos. Ellos. No va. Estás. No va. Ellos son. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Ellos están. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Tienen sentido. También tienen sentido. Sí se puede. Sí se puede. Se puede hacer más este... Se puede poner un complemento, ¿ok? La oración sí tendrá sentido. Del mismo modo. We. ¿Qué significa nosotros? Si buscamos. Si le ponemos cero a estar, tendría que decir nosotros somos o nosotros estamos. Aquí no está somos, 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 somos. Aquí está somos. Estamos. Aquí no está, no está, no está, no está, no está. Aquí está estamos. Nosotros somos y nosotros estamos. We. Trabajaría con are. ¿De acuerdo? Ok. Ok, por favor. Del mismo modo you. You. Trabajaría con... Si es en singular, sería tú eres o tú estás. Aquí está. Tú eres o tú estás. Si sería un plural, sería ustedes son o ustedes están. Ustedes son o están. Aquí está. Trabajaría you con are. No puede trabajar con otra cosa. ¿Quieres probar? Probemos. Tú. Tú es. ¿Tiene sentido? No, profesor. No. Tú está. Un poco. Un poco. Tú soy. No. Tú estoy. No, ¿verdad? No. Es absurdo. Entonces, con esto llegamos a la conclusión. Bueno, ¿qué are significa eres, estás, son, están, somos y estamos? Este es el, tal vez, el que esté un poquito complicado. No está complicado, sino que tú ubicas. Si es que son, se tratan más de dos personas, de frente trabajas con are. De frente, en una, así, sin pensar. ¿Ok? Si se trata de una sola persona, que no eres tú, trabajas con is. Ya sea objeto, animal, cosa. Si se trata de una sola, de un solo objeto, de una sola materia, por así decirlo, trabajas con is. Y si estás hablando de ti, solamente de ti y nada más de ti, trabajas con am. ¿Listo, Juan Carlos? Profesor. ¿Te quedó claro ahora sí? Claro, profesor. Muy bien. Bien, entonces, esta clase se termina por hoy. Ok. De repente voy a mandar, o voy a mandar, no. En el video que les mandé, están las reglas gramaticales de forma negativa y de forma interrogativa también. Chécalo, por favor, revísalo bien. Entendiendo esto, lo que es el verbo TV, con esto ya es, bueno, ya está más fácil. Si es que algún, tienes alguna duda, por favor, no dudes en comunicarme, preguntarme o llamarme a mi número o mensajearme al WhatsApp. ¿Ok? Voy a estar ahí pendiente para que. Gracias.